Ahí está, estos siempre tocan con madre y traen un chingo de hambre Yo no tomo compadre, pero ahora cira hasta quemen sangre Esta canción, dame el tono Vengo a decirle a la que no me supo amar Que Dios la bendiga Ahí dijiste un chingo de mamá así Ahorita vienes que Dios la bendiga, no va a decir la canción wey Cómo no, dice Vengo a decirle a la que no me supo amar Que Dios la bendiga Con todo y salsa, con todo y salsa Pero no, así no es, dila como es wey, dila como es O sea, mira, esta canción la dedicamos especialmente para una mujer que te hizo daño mental, psicológico, físico Se me apendeja el de la batería de repente wey Si quieres lo regresamos wey Otra vez, otra vez Oye wey, así no va, no mames wey ¿Por qué no wey? ¿Y lo entendiste? Eh wey, pero ahorita te persinas wey porque ahí donde lo ves si le da un llegue a San Martín de Porres Bueno, esa canción que pedo Esa canción, eh, tienes que decirla como va porque esta canción la dedicamos generalmente para las personas o para las mujeres que nos engañaron Ni volviendo a ser mi compadre Ni volviendo a nacer mi compadre Ese wey le dicen el queso ¿El queso? Lo hicieron nomás por no tirar la leche A una mujer infiel No, su papá está igual de... No, no, no Está en el bajo wey No, perdón wey, perdón Eh, pero no te equivocaste Ok, una mujer infiel Una mujer que te hizo daño psicológico Mental Físico Y pues que te engañó con tu mejor amigo Ay wey, no En tu mejor momento Déjame entonces modificar la letra, no me tardo nada La música de modificar la letra Ok Ah cabrón, no, si se modificó, hasta el pinche set wey se modificó Oye wey ¿Cuándo me lo prestas para poder modificar esta madre? Cuando quieras cagarle en vivo, ahí están los tributeros Ahí está, ahí está, ya la modifique Venga Vengo a decirle a la que no me subo amar Que chingue a su madre Vieja, mendiga, patas, zambas, chichis, callas, berijas, nejas, algas, aguadas, te canta, garriata ¡Eh! 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 No wey, espérate Te quedaste con tu madre y te quedaste con mi cargador, culera Y era, y era el orjirinal, era el orjirinal Oye wey Pinche parra, y tú todo pendejo tenés una batería Tú también ¡Eh! ¡Eh! Y no son niños, son enanitos Bueno, tú también el otro ¡Ay, cabrón! Estuvo fuerte el chingazo, wey, era el moretón que le hicieron, wey Oye, wey Perra infeliz Si te pasaste de lanza como quiera, wey, pues era nada más gay chingas Y hasta ahí, wey No, wey, dijiste que con mi mejor amigo no, wey Así entró un vato que estaba con la ruca Dándole como cuando le sacas copia la querencial del lector Ajá ¿Cómo? Por los dos lados Así con él Y entró el esposo, wey Así te quería agarrar, hijo de Jesús Sí, pero nunca pudiste ¡Ah! 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 Gracias por ver el video